La felicidad de sentirse que realmente estamos siendo reconocidos dentro de la comuna y también de las autoridades del Estado y en las cuales está la disposición a poder conversar, poder seguir un trabajo colaborativo entre el Estado y los pueblos indígenas. Yo creo que el punto principal está ahí en el sentido de que los seres humanos, cualquier rol que sea, niños, adultos, Estado, debemos de tener una mirada mucho más crítica y seguir en el tema de crecimiento, pero no un crecimiento individual, sino un crecimiento colectivo, en grupo. Y Calfulicán se caracteriza por brindar estos espacios de poder juntar a la familia, juntar a la comunidad, juntar a diferentes personas en diferentes roles y también con diferentes pensamientos, en un sentido mucho más comunitario. Hermosa, linda, como queda contacto con la tierra, con la naturaleza, como querer reflexionar, separarse un poquito del mundo y vivir este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.